aquí, aquí contacto contacto me ha batido pero hay que reventarlo no, mierda me mata, me mata, me mata me mata ufff me mata me mata va a venir por mi, creo no puedo ya, ya, no puedo, pero es que no puedo encontrarlo ostia, que estaban aquí no podemos hacer lilas de esta forma el gas está en camino marcando nueva zona segura la victoria descansa sobre tus hombros, termina la misión un enemigo no no ahí hay uno objetivo enemigo en acción me están acribillando no, a ver tío, quién me ha disparado vente para abajo, ¿puede? no puedo, se me han disparado por tu lado por las paredes no, no 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 no